¡Suscríbete al canal! Y en la parte derecha, defendiendo el color rojo, podemos disfrutar con Giants ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Comienza esta gran final de Modern Warfare 3 Desde el punto de vista de Tohor, este primer mapa, bootleg, capturar la bandera Veremos cómo se desenvuelve de momento, con bastante tranquilidad Supongo que los jugadores están tanteándose en estos primeros minutos de partida Es lo que hemos estado viendo básicamente en el torneo Excepto alguna que otra partida en la que han sacado alguna bandera rápida Pero lo normal es que vayan cayendo un par de jugadores de cada equipo Intenten sacar alguna bandera, no lo consigan Y se vayan asentando, ya lo estamos viendo, uno de cada equipo más o menos Y sí, es lo que vamos a ir viendo durante este primer minuto Quizá dos de partida Pues de momento Tohor con mucha tranquilidad, perdón, tomando esta posición del centro Las dos banderas en su sitio, han pesado tan solo 40 segundos de final y consigue métodos Al acabar con Legend Peluca también acaba con Gloss Ahí está, perfecto Ahora estaba colocado ahí Alonso También Tohor acabado con Stax De momento mucho intercambio de fras, pero nada interesante Parece que Tohor sí puede estar ganando ahora aquí un poco de posición Pero está ahí perfectamente colocado Alonso Para cancelar este ataque Momento muy bien posicionado los dos equipos No quieren ninguna sorpresa Esto es el primer minuto de la partida Bravo y aparece Kopsila Y puede hacer el horror, pero no le pillan Rápidamente Tohor estaba muy bien colocado, muy atento Lanza por ahí una Semtex de regalo A ver si aparece alguien, pero parece que no Vuelve a tomar posiciones defensivas Y ojito porque la bandera está afuera Pero parece que tampoco va a ser una gran amenaza No, ya está, Stilex ya ha devuelto la bandera Y de momento lo que estamos viendo es sobre todo muchísimo respeto entre ambos equipos Muchísimo respeto Saben que los dos son quizá los mejores de la liga Están defendiendo Están atacando también para llevarse este campeonato de liga Y se encuentra perfecto Ahora Metod acabando con este ojito Doble de Payne Pueden avanzar ahora Aunque está Legends muy atento Y Kopsila tiene la bandera Cuidado con Kops Que además ha llevado uno de regalo Se lleva Alonso al segundo Puede ser la primera captura para Payne Ahí está la tercera Puede ser la captura Vamos a ver si llega Stilex está por ahí Es la última Y acaba Alonso con él Va a ser la primera captura Del lado de Pene Ahí está 1-0 Payne Gaming Se pone por delante en esta gran final Vamos a ver si consiguen confirmar De momento Estaba intentando dar la vuelta a la situación Se acomoda con Peluca Para intentar afrontar este pasillo muy delicado Ahí Pilla saltando Y Kopsila perfecto Pero estaba Peluca perfecto También en la parte trasera Para hacer el apoyo Cuando se incorpora el señor Sdow a la mesa de comentarista Muy buenas Sdow Acabo de ver Estaba ya hablando Y de repente He visto una bandera Así rapidísima Dos minutos y medio ¿Qué ha pasado? Cuéntame Ha comenzado bastante fuerte Ha tenido un ataque muy muy fino Ahora los amigos de Payne De hecho especialmente Alonso ha cancelado un par de apoyos De la parte trasera Y bueno Se ha llevado ese primer punto Que se ha lucido Vamos Ahí está ahora Legend Ahora nuevamente Intercambio de Frax Nada claro Me parece que Giants Estaba intentando acercarse a esa bandera Lo tienen todavía Muy muy complicado Está todavía aquí Legend Estamos viendo en la parte trasera Toho acaba con Alonso Y quizás estaba haciendo Alguna maniobra de ataque Ahí está Toho Que sigue Ya va a bajar El tipeo No le funciona Sigue el intercambio de Frax Nada claro Todavía doble de Gobs Está todo increíblemente tenso Muchísimo Siendo que la gente Gritar Vivirlo Vamos Es increíble Cada Frax Ojojito porque se la lleva Peluca Peluca ha dicho Esta es la mía Un poquito por aquí y por allá No sabes por donde la saco Gano un poco de tiempo Necesita apoyos Minuto y medio Intentando tocar a alguien No Doble Ojojito la triple de Payne Está solo Peluca Empiezan a caer Aturdidoras por nuevas partes Se lleva uno al menos Gana el tiempo Pero la bandera está afuera Gobs va con ella Sigue Gobs Y está bastante cerquita ya De llevársela Muy lejos Puede ser la de Gobs Vamos a Stilex Que tampoco está muy bien Acaba Method con él Puede ser el 2-0 Y ahí está Y ahí está 2-0 Payne comienza con una gran ventaja Este primer mapa Este bootleg Para Tohojor Estaba muy atentada Llevarse esto A Gobs Mientras salía Uy No han conseguido Esas balas Han dado suficientes Quedan 40 segundos De esta primera mitad Tiene Tohojot una buena posición Otro par de bajas Para Payne Esto puede ser Se puede llevar Otras dos Doble de Tohojor Puede caer un tercero Ahí lo tiene Se puede llevar Y triple 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 de Tohojor Que además Se lleva la bandera Y puede ser el 2-1 Recortar distancia No estaría nada mal Adelante de la primera mitad Muy poquito tiempo Necesitan apoyar Por la derecha Ahora mismo Porque yo he contado tres Es que hay un cuarto jugador Por ahí Se la lleva efectivamente El jugador de Payne Tohojor Le ha faltado una banda Tan solo Qué pena ahora Tohojor lo tenía La van a devolver La bandera está 9 segundos Ahí en medio No hay nadie cerca Para devolverla No va a dar tiempo La tiene Gobs Necesitan una ayuda allí No creo que lleguen No van a llegar Están muy lejos Pues acaba esta primera mitad 2-0 para Payne Pero no está Ni mucho menos concluido Este bootleg Ahora le tocará A Giants Intentar remontar Y estaba Ese último frack De Stilex Pues 2-0 Una ventaja Importante Pero tampoco Definitiva Yo lo que Me estoy dando cuenta Es de cómo se nota La experiencia en la Anes Es realmente Abrumador Fijaos el equipo de Payne Que están inmóviles El equipo de Giants Quizás un poco más Más como Contra el temble Y realmente se nota Cómo está jugando Giants Que en absoluto Estamos viendo Cómo está a lo largo del torneo Están muy nerviosos Retrasándose Más de lo normal Algunas veces Cuando siempre Hemos visto muy bien Compenetrados a Peluca Y Stilex Yo creo que Va a ser el primer mapa Que tienen que centrarse De verdad Porque en 0-2 Es muy raro a Giants No Es realmente extraño Pero han sido Un par de fallos Realmente Los dos únicos momentos En los que Giants Ha estado por debajo En cuenta de jugadores En el mapa Y así es Tocor Tocor está en todo Pero no puede jugar solo Desde luego Estoy seguro De que en Estocolmo Además Fein no tenía Tanto apoyo detrás Joder Aquí es alucinante Vamos El equipo de Giants También va bien servido Uy atención Ahí está Metos Que lo pillaron Legend con él Pero tenéis a Alonso Ahí cubriendo Muy buena Sable baja de Legend Y atención Porque está Todo el equipo de Pein Atrás Ahora mismo Están enterrados Giants está atacando Muy fuerte Todo el equipo de Giants Y Stilex Ha pillado por la espalda Pues Stax Tiene un respawn Bastante favorable Puede que se acerque A la bandera Si no se dan cuenta Pero este fordown Es muy importante Y los apoyos llegan Y esto va a ser bandera Y va a ser bandera Para Giants Y nada lo impide Uy cuidado Atención Porque está muy cerca Ahí Efectivamente André Tomada portera Ahí está Dos a uno Dos a uno Sigue Pein por delante Todavía Madre mía Algo más de tres minutos Qué tensión está habiendo Buscando Alonso De hecho te veo más animado De lo normal Las goles defensivas Estamos terminando Te está gustando Y todo Bueno Más que el Dolce Tenemos a Métod aquí Que está en la parte de la derecha Defendiendo Ha aparecido ahí Uy qué bien Le dio a Stilex Están Alonso y Métod En una posición muy retrasada Vamos de cerrojo total No deja que pase nada por ahí A no ser de que Legend Haga maravillas Como ha hecho antes Esa doble baja Stiles con esa triple Realmente sacar a Alonso Es muy complicado Es que hasta Stax Está atrás defendiendo Es que el Mete el dos a cero De la primera ronda No ha sido que Pein haya jugado agresivo Es que han estado detrás Y Giants No ha atacado bien Es que sí como va a jugar Es una final Y Giants Pero Giants no ha atacado Giants han atacado muy suelto Sin apoyo Si es cuando les han Hecho el tres down Y les han sacado la bandera Pein tenía el lado favorable Ha sabido Vamos lo que he visto Mucho tiempo Que no veía a Payne Ahora son dos down Atención Son dos down Para Payne Ahí hay uno El apoyo perfecto Eso es lo que tiene que hacer Porque Giants puede avanzar ahora Está Alonso aquí solo Detrás Uy pero bien por todas Le viene Stiles con él Le viene también Stiles se la lleva Y están cuatro down El equipo de Payne Gaming Ahí haciendo respawn Y esto pinta bandera Uy que buena esa piña De Methooth No llegará con larga Le va a costar mucho llegar ahí Muy probablemente Veamos exactamente lo mismo Con un apoyo Pueden limpiarlo Pero aún puede conseguir Seguirlo Ah no lo pilla Atención Porque ahí está Segundo Empate a dos Cuando queda Un minuto Y 45 segundos Podemos ir al crono Para empezar En el primer mapita Y ya crono Wow A Alonso le vemos En una posición más en medio Porque se ha dado cuenta Uy peluca Turnón de peluca Se ha dado cuenta El equipo de Payne Que tiene que controlar más El medio Para que no se acerque tanto Están demasiado atrás Efectivamente Se están dando cuenta Y por eso están reculando un poco En el lado bueno Como estaban antes Quizás estar atrás Sí que te da la destaca En este lado En este lado Estar atrás No nos conviene para nada Se están dando cuenta Y por eso está Alonso Más adelantado Oh vaya Otros dos más Ahora para el Giants Uy Alonso Triple para el Giants Y cuidado Cuidado que Stax Se la ha tirado Tienen bandera ambos Ninja de ahora De Stax Un minuto Diez segundos Tiene bandera El equipo de Giants Y el equipo de Payne Mira atención Stax aturdido Se está cayendo La acaba con Stax Pero no lo ha dicho Una doble de Métos Ponen la bandera Falta de 30 segundos Payne Consigue esa última bandera Quedan 30 segundos Se pueden llevar el primer mapa La piña de todo Parece que no se van a mover demasiado No se van a quedar atrás 19 segundos de partida Ya no hay tiempo Y el mapa va a ser para Payne Atención que caen dos Caen dos Son dos hombres No hay tiempo Ya no hay tiempo Muy difícil Mi mapa para Payne El primer mapa va a ser para Payne Gaming La bandera quieta Dos segundos Se acabó Y el primer mapa va a ser para Payne Gaming 1 a 0 para ellos Ni mucho menos Esto está concluido Quedan todavía Al menos dos mapas más Y Giants ha demostrado Que están muy muy cerquita Bueno pues el siguiente mapa será Seatown Search and Destroy Buscar y destruir Nos vamos a algo Un poquito menos frenético Más calmado Más reflexivo También por parte de los dos equipos Yo me quedo con la jugada De Metod al final Sí Increíble Increíble Esa doble y baja Ha sido causado también Por un error No sé quién era exactamente Pero no ha comprobado Ni mucho menos la bandera Se ha ido a tomarla Dando la espalda Al respawn de Payne No lo he visto demasiado sentido Es un fallo Más de Giants Que un acierto de Metod Metod estaba ahí Acaba de salir ahí mismo Tampoco es que sea un gran acierto Pero es que No sé quién era exactamente El hombre de Giants No ha hecho bien el trabajo En ese momento Ha dado la espalda Una doble Y estamos viendo un Tohore Que está increíble Está desatado Tohore 21 y 16 de Tohore En este mapa Está faltando un poco de apoyo Quizá De hecho se lo ha visto un poco Solo en algunos momentos De la partida Tenía la bandera No ha tenido apoyo Steelix ha reaccionado Quizás demasiado tarde Haciéndose triples Ha quedado 13-20 Haciéndose triples y dobles Al final Ha sido un poco a rachas Pero bueno Seat aún será el siguiente mapa Que ya está ahí listo Ya está colocado Vamos a comenzar Cuando los jugadores Estén preparados Buscar y destruir Veremos porque Giants No se le ha dado nada mal Este modo En lo que llevamos de campeonato No y de hecho Y también quiero añadir una cosa Que Pain Ha vuelto a llevarse Unas banderas Por una bandera Sí, exacto Parece que están abonados Están abonados A llevársela a la mínima Y además también Están abonados A ese último minutillo Sí, sí, sí Es su minuto Es su minuto En el que parece Que van a jugar defensivo Pero no Chuck Testa Aparece la bestia Staxo Goff Y se la lleva Chuck Testa